Hola, hola, ¿qué tal? Este, espero que te encuentres bien. Muy buenos días, noches, tardes. Bueno, este video te voy a enseñar, este va a ser muy breve. Te voy a enseñar prácticamente qué es lo que va a pasar con todos los archivos que tú han hecho. No hay muchos archivos que te mandan tus alumnos. Cuando tú les vas subiendo información a tus alumnos, te va apareciendo en todo. La parte principal. Aquí vienen todas las actividades, el nombre, etc. Entonces, cada actividad tiene un nombre específico. Cada actividad se llama las simples. Y ahí te dice exactamente cuántos alumnos la entregaron, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que es de todos los alumnos que puedan comunicar? Se llama la actividad. Ahora, ¿qué pasa con los archivos que llaman tus alumnos? Para empezar, todos se guardan en tu drive. En tu drive, como docente, es muy fácil identificar la información. Puede ser aquí la opción de trabajo que vas a hacer. Y aquí vienen todas las actividades de todos los trabajos que necesitan. Y aquí vienen todas las actividades de trabajo que necesitan. Entonces, lo que puedes checar es esta parte. Para que tú no cheques en el drive, toda la información que te sale. Lo puedes hacer. Ayuda desde ti. El panel que te he enseñado. Aquí vienen diferentes herramientas. Y aquí viene la opción de que dice Drive y Documentos. Ok. O. Te aparece esta opción. Si no entraste por este panel. Acuérdate que está este mosaico de aplicaciones. En el cual tú le das un click. Y te aparece el control. Las diferentes opciones que tienes para los diferentes aplicaciones. Entonces, en este caso viene lo del drive. Y le puedes dar un click. Y también se va a abrir el link. Es exactamente lo mismo. Ok. Ahora. Todos los archivos que tú hayas subido. Los están aquí. Ok. Directamente si tú te das cuenta. Se crea una carpeta llamada Clashin. Aquí está. Que es tu Clashin. Normal. Ok. Cuando le das un click. O le das doble click. Más o menos. Se va a abrir. Otra. Eh. La carpeta. Y adentro de esa carpeta. Te van a aparecer. Todas las carpetas de tu orden. De todas las clases que tengas creadas. Si tienes una clase como la que tengo aquí. Oye. Tienes dos. Bueno. Que ya te aparecen aquí. Y tú en automático puedes verificar. Un ejemplo. Esta clase se llama. Este Clashin Control. Y le voy a dar doble click a esta clase. Y si te das cuenta. Te aparece una carpeta. Por cada trabajo que dejaste. Ahí está. Entonces. Es más fácil organizarlos. O más fácil identificar. Cada uno de los archivos que te subió tu alumno. O tus alumnos. Entonces. Un ejemplo. de este Clashin Control. Y yo quiero ver. Este Clashin Control. Este Clashin Control. Este Clashin Control. Este Clashin Control. ya lo puedes checar y se abre el archivo biológico, ya cuando lo terminas de ver, ya lo puedes cerrar o eliminar el número, ya vas a regresar y puedes cambiar de carpeta en carpeta para verificar todos los archivos que hayan subido a tus amigos, estas en sección, ok? y la otra, todos los archivos que tu subiste vienen también en la carpeta general de tu clase, ok? entonces tu puedes reutilizar estos archivos de una manera sencilla y te evitas problemas para poder trabajar, ok? entonces, bueno, posteriormente te enseñare a configurar esta parte para que tu puedas compartir o almacenar la información en un momento dado también, eliminar la información que ya no necesites, ok? bien, esto es todo por este video, te voy a decirlo de mucho, y en el siguiente video te voy a enseñare como descargar y como checar las criaturas, ok? bueno, que tengas muy buenas tardes, y del día, noche, cuídate mucho, un abrazo a la distancia, y no te olvides suscribirte si es que no lo has hecho, activar la campanita, y darle like a tu video, a este video, y por favor compártelo para que siga llegando a más profesores, y les puedo ayudar porque básicamente, antes de iniciar las clases, es bueno que estemos bien relacionados con esta plataforma, ya que, uno va a solucionar mucho la vida, si tú te estás dando cuenta, yo te voy a ahorrar mucho el trabajo que puedes hacer, que hay que siempre vas a aprender a configurar toda esta parte, bueno, ahora si me despido, que tengas una buena dieta, buena noche, hasta la próxima.